Los ourensanos alzaron sus ramos y palmas por todas las procesiones de Semana Santa en la provincia, acercándose a la imagen de Jesús en el Domingo de Ramos. En la ciudad, el paso de los niños, más conocido como el de la Borriquita, salió desde el Parque de San Lázaro hasta la Catedral de Ourense, tras la bendición de Ramos. El obispo de la diócesis, Leonardo Lemos, invitó a los más pequeños a ocupar los primeros bancos en la catedral. Numerosos lugares de la provincia celebraron el Domingo de Ramos, bendiciendo sus palmas y participando en las procesiones. Hubo en Bande, en Ayariz, en Ceranova, en Arrua, en Obolo, en Oimbra, en Petín, en Apobra de Tribes, en Rivadavia, en Xinzo, en Viana, en Xunqueira de Ambía, en Obarco y en O Carballillos.